Guatemala se enfrenta a Canadá por la segunda fecha de la Copa Oro en el Grupo D. Guatemala que viene de vencer a Cuba. Unas cubas rocosas, unas guatemalas con muchas oportunidades de gol, pero sin finalizar. ¿Qué es finalizar? Finalizar es anotar. Muchas oportunidades, pero sin finalización. Y una Cuba que casi que no propuso, una Cuba que intentó complicar a Guatemala, pero no. Y por otro lado, Canadá. Canadá jugando en casa, empató ante Guadalupe. Canadá en este partido nos va a ir con todo, nos va a... ¡Ay! Dios santo, qué mal contexto, porque si Canadá hubiera ganado ante Guadalupe, este contexto sería muy distinto. Pero no, Canadá nos va a ir con todo, con todo, con todo. Y si Guatemala no está preparada para eso, Balínez. Balínez. ¿Valimos qué es? Balínez. Porque Guatemala no es una selección que proponga, le cuesta mucho en defender, le cuesta mucho en eso. Y es la realidad. Guatemala no es una selección aún completa. Pero tampoco somos de mente fuerte, tampoco somos de... No somos una selección que busque. Dejémosla así. No somos de mente fuerte para remontar. Son cosas que vamos desarrollando poco a poco, pero en este momento no. En este momento no somos eso. Hay que ser claros. Pero eso sí. Tampoco somos mecos. Tampoco somos B. Pendejos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el guate? Jugar con todo. Defender los colores. Jugar con el alma, con el corazón. Eso es lo que tiene que hacer el guate. ¿Por qué? Porque si gana, estamos en la siguiente ronda. No tenemos que ver a Canadá así. Tenemos que ver a Canadá así. Enfrente. Ojo a ojo. Par a par. Hombro a hombro. Porque si nos vemos así. No. No. Esta Guatemala no tiene que tener miedo. Esta Guatemala no puede ser... No, no, no. O sea, no. No tiene que hacerse de menos. Esta Guatemala tiene con qué. Pero Canadá nos va a ir con todo. Así. Se lo resumo. ¿Por qué? Porque viene a perder contra Guadalupe. Necesita sus puntos. Históricamente, Canadá es mejor que Guatemala. En los últimos cuatro partidos, Canadá nos ha ganado. Y sí. En la historia, Guatemala también le ha ganado a Canadá. Pero bueno, estaba el pescadito Ruiz. Y el pescadito Ruiz. Magnífico jugador. Mi ídolo. Increíble. Y en esta selección, tenemos la baja de Rubio Rubín. Por lesión. No tenemos a Oscar Santos. Y sí, tenemos otras fiestas. Como Araón Herrera, que conoce mucho el fútbol canadiense. Tremendo jugador Araón Herrera. Mendes Line. Muy interesante. Darwin Long. Muy bueno. Y el que no necesita presentación. Nicolás Hagen. Porterazo. Porterazo. Nicolás Hagen debería estar jugando en un equipo grande de Europa. Perdón. Perdón. Pero es lo que siento como aficionado. Es lo que siente mi corazón como aficionado. Algunos pueden decir, no, esto es un agrandado. Esto es un boludo. Pero no. Pero no. Es lo que siente mi corazón. Y es lo que debe hacer. En fin. Guatemala tiene que ponerle huevos. Tiene que ponerle corazones. Tiene que ponerle carra. Y si el sábado perdemos. A dar todo ante Guadalupe. Porque Guadalupe va a dar todo contra Cuba. Y va a dar todo contra Guatemala. Así es esto. Sin más que decir, me despido. Yo soy Asencio al Cielo. Espero que se puedan suscribir a mi canal. Que sean parte de él. Y ya. No sean cabrones. Suscríbanse. No les cuesta nada. Apoyen a otro guatemalteco. De verdad. A ver, uno se lo voy a ver en el video. O sea, suscríbanse. Apóyenme. Porfa. Los pido mucho corazón. Yo soy Asencio al Cielo. Otro guatemalteco más. Y vamos Guatemala. Vamos Guatemala. Que así se puede.